A menudo en burbujas vivimos atrapados en un mundo sin fin Trabajo, redes, estudios, familia, burbujas que nos llevan al abismo La vida moderna nos envuelve en burbujas que nos consumen El peso del mundo sobre nosotros cae Como una red metálica que nos atrapa sin tregua En la soledad de un niño de doce años buscando refugio en sus abuelos amados Don Pepe y Mariquita con amor sincero demuestran el valor de un viejo caballero Problemas familiares, heridas profundas, pero el amor y el perdón son la cura Unidos se enfrentan los desafíos, con valentía amor rompen los fríos La gran novela Don Quijote de la Mancha y las óperas que cantan con ganas Historias de valor, de amor y de lucha Que ando al niño hacia la luz cadera A menudo en burbujas vivimos atrapados en un mundo sin fin Trabajo, redes, estudios, familia, burbujas que nos llevan al abismo Que el amor y el perdón nos guíen Que las burbujas se desvanezcan al fin En el abrazo de la familia y el saber Encontramos la fuerza para la nacer